Estos barrios de a pie tienen la tarea fundamental que su militancia lidere, eduque y organice a las comunidades. Compañeros y compañeras, vamos a dar la pelea, vamos a dar la lucha, porque las grandes mayorías, los que fuimos beneficiados, los que fuimos beneficiados de las becas, de la educación gratuita, de la salud gratuita, no vamos a permitir retrocesos. Los 31 asambleístas que pertenecemos a la revolución ciudadana, que luchamos semana tras semana en la asamblea en Quito, compañeros, que muy orgullosamente puedo decir son los asambleístas que no tienen un precio en este país. Cualquiera de nosotros, créanme, estamos en una posición en la que podríamos irnos para el otro lado. Como dicen, el lado oscuro de la fuerza, pero aquí seguimos, curtidos, amarraditos, brazo con brazo, peleando porque creemos en algo, en algo que es posible por el trabajo de ustedes. Gracias, Leonardo, gracias a todos los dirigentes por hacer posible el día de hoy que estemos aquí, por saber que tenemos dos años para trabajar, porque si esto lo hicimos con apenas dos meses de trabajo, compañeros, tenemos dos años para volver a ser la primera fuerza de este país. Y ese trabajo va a ser conseguido con ustedes, el trabajo de puerta en puerta, el trabajo de decirle a la gente que nos van a robar todo, no solamente, o sea, se nos han robado todo menos la esperanza, pero tampoco nos pueden robar el derecho a cuestionar, el derecho a cuestionar y a preguntar, que si a usted le dice el periódico que debemos 80 mil dólares, pregúntele, pues ¿de dónde sale eso? Es mi derecho que usted me contraste, señor, toda la información que está publicando. Y ese es el derecho que tenemos que recordarle a las personas que tienen, porque hemos perdido la capacidad de cuestionar. Y estamos llegando a un punto en que piensan que nos hicieron un daño y realmente todo esto solamente nos ha hecho un favor. Porque hace un año teníamos que decirle a la gente, miren lo que va a pasar, miren lo que va a pasar. Y la gente decía, no, no creo. No, es mentira. Ahorita viene la gente y ¿qué le dice? Oiga, yo sí lo extraño a Rafael. Hasta el que no lo quería, lo extraña. Primero felicitar esta iniciativa, Leonardo, como siempre, esa hormiguita trabajadora. Y realmente esa es la característica de nosotros los revolucionarios, ¿no? Nosotros somos de territorio, no somos tanto de estar en muchos eventos y en muchas cosas, sino es el trabajo, ¿no? Y yo creo que al fin del día la historia nos está dando la razón. Siempre presionamos los jóvenes por tener espacios de participación. Siempre tratamos de poner la mejor de nuestras capacidades a disposición de la revolución. Muchas veces no fuimos tomados en cuenta. Y hoy en día muchos de nosotros, como el caso de Emily, Leonardo, están liderando el proceso revolucionario. Y eso es bueno, refrescar las líneas. Una revolución sin jóvenes no es revolución. Y tenemos que entenderlo. Queremos un proceso que dure más de 100 años, como cuando hicimos la constitución en Montecristi. ¿Cómo podemos lograrlo? La juventud representa la consolidación del proceso revolucionario. Así como vamos a ir a sesionar al municipio, así vamos a venir a sesionar a los territorios. Porque las realidades no pueden ser construidas en el búnker social cristiano, al cual solamente atienda la argolla del poder. Mi barrio de pie es cada uno de ustedes. Y el municipio popular será nuestra primera trinchera para luchar por nuestros derechos, por nuestra dignidad y por un Guayaquil que sí es posible. Planteaban por ahí cuál es el rol de la juventud, compañeros. La juventud es el relevo. No podemos garantizar que este proceso continúe si la juventud no se empodera de esto. Aquí estaremos que yo no sé cuantas semanas más. ¿Quiénes son los que tienen que quedarse? Son los compañeros. Son las compañeras. Son los jóvenes. Y no queremos jóvenes que estén improvisados, sino que estén en el día a día compartiendo con la experiencia con los que de alguna forma quizás podamos transmitir algo, unos menos, otros que pueden transmitir mucho más. Y los compañeros tienen que asimilar eso y con su propia iniciativa garantizarnos que este proceso perdure en el tiempo.